Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, su servidor y amigo Bartolo Estrada Campechano, le da la más cordial de las bienvenidas, hoy, veintidós de enero del dos mil dieciocho, ya estamos a veintidós días de este año, y bueno, pues, tendremos lo más relevantes el día de hoy, en nuestro programa cara a cara, feliz inicio de semana, pues hoy, le estaremos dando las notas principales que ha sucedido a nivel nacional, en, pues, en el proceso electoral, la inercia del proceso electoral rumbo al dos mil dieciocho, recuerde que, pues, tenemos elecciones federales y concurrentes, y el día primero de julio, pues, acudiremos a las urnas, a, a depositar nuestro voto para elegir al presidente de la república, a los diputados, a los senadores, y en Oaxaca, elecciones concurrentes para elegir diputados y presidentes municipales. Hoy, tendremos los temas principales a nivel nacional, en esa inercia del proceso electoral, la senadora del PAN, Gabriela Cuevas, renuncia a su partido, pues, se declara independiente, y abraza el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Su dirigencia, la señala que se va porque, pues, no le dieron una candidatura plurinominal, plurinominal a diputada federal. AMLO, a través de su cuenta de Twitter, le da la bienvenida. Y bueno, pues, aquí en Tustepec, en la región, se anuncia la suspensión del servicio de transporte urbano en la ciudad, para evitar conflictos con la sección veintidós, que mañana realiza una marcha, y bueno, pues, los transportistas nos envían un comunicado que lo daremos a conocer más adelante, y trataremos de hacer una, pues, una llamada telefónica, a ver si es posible que nuestro amigo Pío Contreras nos dé explicación al respecto, está pendiente la solución del famoso incremento de la tarifa del transporte público, y haremos lo posible por hacer una llamada con Pío, para que nos dé pormenores de esta situación. Y así también, el día de hoy, el presidente municipal, y sus concejales, Fernando Dávila Bautista, anuncia su plan de noventa días de acciones, en un, pues, y además, bueno, pone en marcha el programa de seguridad de vigilancia policiaca en bicicleta. De esto y más, tendremos en un momento más. Vamos a un corte, y regresamos con ustedes. Estrada, asociados consultores. Estrada, asociados consultores. Bautista, asociados consultores. Gracias por ver el video. 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 Y ahí manifiesta Andrés Manuel López Obrador que en Morena, Gabriela Cuevas, si decide ir por una candidatura a diputada federal, tendrá los espacios correspondientes. De esto y más les seguiremos hablando y bueno, pues el día de hoy, el día de hoy en temas regionales, quiero decirle que los transportistas de Tuxtepec deciden a través de un comunicado anunciar a la ciudadanía que mañana no habrá servicio de transporte público. De esto lo vamos a estar anunciando en un corte cuando regresemos y vamos a tratar de dar, ahí está el comunicado que nos envía los transportistas del servicio urbano de Tuxtepec, donde nos manifiestan que no van a tener servicio el día de mañana para evitar un conflicto con los maestros de la sección 22, que mañana van a realizar una marcha en protesta por la cuestión educativa sindical que tienen pendiente desde hace tres años con la famosa reforma educativa en la que nunca han estado de acuerdo y que bueno, pues sistemáticamente ellos realizan marchas, plantones y protestas en todo el estado. Y mañana, pues aquí en Tuxtepec no va a haber, no va a haber, pues labores docentes ni tampoco, pues va a haber servicio urbano. Vamos a un corte y regresamos y trataremos de hacer un enlace con el dirigente transportista, Pidio Contreras, para que nos explique cuál es la situación que prevalece en el transporte público de servicio urbano en Tuxtepec. Estrada, asociados consultores. Estrada, asociados consultores. Estrada, asociados consultores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a entrar. Bueno, pues, gracias por aceptar nuestro llamado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas noches, licenciado, y buenas noches a todos en el sectorio. Pillo, bueno, pues, primero, es importante darle a conocer a la ciudadanía el porqué este comunicado del día de mañana para suspender el servicio de transporte público en materia de servicio urbano. Bueno, mira, me da mucho gusto que en realidad, pues, me dé la oportunidad de explicarle a la ciudadanía de todos los que nos están viendo en tu programa, de que en realidad no es culpa de nosotros. Pero nosotros ya tenemos, como ya lo hemos dicho muchas veces, más de ocho meses, en realidad en pláticas con el gobierno, ya hemos llegado a acuerdos y nunca nos han cumplido. De hecho, nosotros, ya en marzo cumplimos cuatro años con la misma tarifa y casi tenemos cinco pesos de aumento del combustible a la fecha. Ya nos, la verdad, nos cansamos de sentarnos con el gobierno, de hecho, los grupos de estudiantes del tecnológico y de diferentes universidades nos acompañaron a la ciudad de Oaxaca. Llegamos a acuerdos, el secretario se comprometió que iba a haber créditos para cambiar unidades, que iba a haber cursos de capacitación y que posteriormente en noviembre nos iba a dar el aumento a la tarifa, en la cual no nos cumplió. De hecho, ahorita, nosotros somos tres alianzas, la que dirige el profesor Roque Matos, Claudio Reyes de Gines y la que preside el servidor. Y la verdad, cansado de tantas agarradas de tontos y que disculpen las palabras, pero la verdad, nos sentimos que la verdad no nos atienden de esto. También con los maestros nos sentamos la semana pasada, platicamos con el líder, les explicamos la situación. Desafortunadamente, lo que ellos querían es que nosotros regresáramos el subsidio que habíamos quitado, porque la verdad no nos quedaba otra. Nosotros estábamos con números rojos y la única forma de empezar a recuperar algo fue quitando primeramente los descuentos de escuelas de nivel superior. De hecho, hemos seguido en práctica. De hecho, nosotros nos sentamos, ofrecimos sentarnos con el magisterio, con los estudiantes, con todo. Y en realidad, llegamos a lo que no queríamos hacer, perjudicar a la ciudadanía, nos pedimos una disculpa. Pero si nosotros mañana sacamos las unidades y la verdad empezamos a tener detalles ahí, nosotros conocemos también a nuestro chofer y todos decidimos mejor parar mañana. También decimos ver al profesor, al dirigente aquí de la sección 22, que nosotros perdemos cuando ellos no dan clases. De hecho, para nosotros el transporte es negocio y cuando hay clases, porque hay más afluencia de pasajes, nos va un poco mejor. Y le dijimos que llegáramos a un diálogo, que platicáramos, nos sentábamos con el gobierno, pero en realidad nosotros ya tenía tiempo que no hacíamos un acto así de... Sabemos lo que vamos a perjudicar a la ciudadanía, a empresas, a mucha gente que sale a trabajar. Pero esperemos que mañana, pues, que viene supuestamente el secretario, a ver en qué posición viene y la verdad, si vemos el tema de la tarifa. Porque yo creo que para todos es sabido que no nomás subió el IBEX, subió la luz, subió la tortilla, subió la canasta básica. Y yo creo que nosotros necesitamos un ajuste. A ver, Pillo, Pillo, te interrumpo tantito. Hay dos cosas que es importante que la ciudadanía esté enterada. La situación de suspender el servicio del transporte el día de mañana no es en relación en protesta por no tener el aumento de la tarifa del transporte. Sino es para evitar una confrontación o alguna situación ríspida que se pueda presentar con los maestros. Son dos cosas diferentes. Ese es el motivo. Sí. Ese es el motivo, entonces. Ese es el motivo, por lo cual lo decimos, porque también nosotros perdemos. Nosotros, la verdad, ya no queríamos hacer este tipo de acciones sin ver perjudicando. Pero también hay otra cosa que quiero aclararles, que nosotros no estamos ligándonos a regresar el descuento y dárselos a todos los niveles. Simplemente que necesitamos una tarifa nueva. Nosotros, el secretario, mañana que veña, concidimos, llegamos a un acuerdo, ven los gastos que tenemos. Si se ajusta la tarifa, nosotros con gusto regresaremos. Y yo también quiero decirle a los maestros que no es que, o ya muchos, que piensen que los estudiantes están vendidos por nosotros, por el hecho de que nosotros hicimos el anuncio con ellos de que íbamos a retirar el subsidio. Simplemente lo hicimos con una medida que ellos lo entendieron. Y no fue porque ellos nos hayan avalado. Ellos lo único nos dijeron, vamos a buscar la mesa de trabajo con el gobierno, y ustedes nos comprometen a regresar los descuentos y le dijimos que sí. De hecho, en esa posición estamos, de sentarnos. Pero desafortunadamente el secretario, pues, ya más de ocho meses, sin entendernos en realidad con créditos. Porque ahorita desafortunadamente estamos despapitalizados, porque ya hemos estado bastante tiempo trabajando y la verdad nos han dado la tarifa. Pío, te doy las gracias por darnos la oportunidad de hacer puente de comunicación con la ciudadanía. Y pues que escuchen, ¿no?, de manera directa lo que ustedes están realizando y que, pues, no se transcriberse el hecho de que ustedes suspenden esta situación para presionar al gobierno para que les dé una tarifa. Eso ya es otra cosa, ¿no? Eso ya está en espera de una solución que le dé el gobierno del Estado. Pero este paro de mañana es para evitar cualquier confrontación con los maestros, ¿no? Te agradezco, licenciado, y qué bueno que todo esto lo está escuchando. Con todos los que te ven por tu programa y decirles que, pues, en realidad, pues, la potencia entró por nosotros y esperemos y pedimos unas disculpas por las adaptaciones y esperemos que mañana lleguemos a buenos acuerdos. Gracias, Pío, por tomar la llamada. Estaremos pendientes. Buenas noches. Sí, buenas noches. Pues ahí está el dirigente de los transportistas, uno de los dirigentes de los transportistas de Tustepec. Nos decía que hay tres organizaciones de transportistas y que, bueno, pues, ya llegaron a un acuerdo con los jóvenes. Solo están esperando ya la autorización. Ya se firmó una minuta. Están esperando la autorización del gobierno del Estado con estos acuerdos que se llegaron con los jóvenes en cuanto al aumento de la tarifa de transporte público en Tustepec y a los descuentos que le tienen que hacer a los jóvenes. Con esto vamos a un corte y regresamos con las acciones, 90 días de acciones que anuncia Fernando Bautista Dávila en su inicio de este periodo de su gobierno, este último año de su gobierno, donde anuncia 90 días de acciones y pone en marcha el programa de Vigilante en Bicicleta. Vamos a un corte y regresamos. Estrada, asociados consultores. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estrada, asociados consultores. Gracias por ver el video. Bueno, atendiendo a esos llamados de la ciudadanía y obligado además, ¿eh? ¿Por qué? Por cierto, hay que tener mucho cuidado porque el expresidente municipal de Tustepec llega con ciudadanos ahí, con gente de seguridad armada y entran armado. Hacemos un llamado también a la autoridad, a la Policía Federal, al Ejército. El señor tiene toda su libertad de que lo custodien, ¿sí? Su gente, pero no en situaciones públicas que puede poner en peligro a los que ahí vamos a ejercitar, ¿no? Hay dos personas armadas dentro de las instalaciones y tenemos los videos y tenemos las fotografías donde se le permite que esta gente armada esté dentro de las instalaciones. Pues el día de mañana ya van a estar por ahí los señores de bicicleta y si estamos ahí vemos a estas personas porque acuden los martes y jueves. Ahí están mientras el señor expresidente municipal, el doctor Antonio Sacre, hace sus ejercicios, coloca gente armada dentro de las instalaciones de la unidad deportiva y bueno, pues eso corre peligro si sucede algún acto en contra de su persona, pues pone en peligro todos los que estamos ahí, ¿no? Está en su derecho que lo resguarde o que traiga seguridad privada, pero pues no dentro de las instalaciones públicas y deportivas. Si quiere, pues vaya a otro lugar a hacer ejercicio y lleve a su gente armada, pero no es posible que se permita que gente armada entre a las instalaciones deportivas públicas donde estamos, hay jóvenes, hay personas de la tercera edad, hay mujeres, hay gente jugando tenis y bueno, pues todos los niños ahí y que pues de alguna manera eso representa un peligro. Le pedimos por favor al regidor de seguridad pública para que ponga atención en esto y por supuesto también a los policletos que van a estar mañana por ahí, ¿no? Por favorcito que no se permita la entrada de gente armada a las instalaciones deportivas. Ya tenemos varios pues llamados, las mismas personas con las que yo me he encontrado haciendo ejercicio ahí, me lo han pedido y hago pues esta réplica, esta denuncia ciudadana que me la hacen a mí personalmente para que estas personas armadas no ingresen a las instalaciones deportivas. Bueno, pues el día de mañana estaremos por ahí y Fernando Bautista Dávila anuncia precisamente el día de hoy esa, pues ese programa de acción que inicia con la vigilancia policíaca a través de elementos de seguridad en bicicleta y que van a cumplir doble función, la de vigilar y también ser, pues auxiliarlos en materia turística para orientar a las personas que vienen a Tuxtepec a hacer sus compras y que también pues quieren disfrutar la situación turística de esta ciudad. Vamos con esta nota que tenemos el día de hoy a las 10 de la mañana anunció este programa el señor Fernando Bautista Dávila encabezando con su cabildo Tuxtepecán. Gracias por acompañarnos el día de hoy en una fecha donde presentamos las acciones de los 90 días de este año 2018. Amigas y amigos tuxtepecános, hoy para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes pero sobre todo para traerles buenas noticias para Tuxtepec. Desde el inicio de esta administración planteamos a través del plan de desarrollo municipal para hacer de Tuxtepec una mejor ciudad. Debíamos de ser eficientes, eficientes para poder dar resultados, presentar cambios que sin duda marquen una diferencia. La sociedad tuxtepecana ha estado en muchos tiempos esperando cambios para nuestro municipio pero sobre todo beneficios para cada uno de ellos. Sin duda en este gobierno sin ver las formas de cómo han gobernado otras administraciones no hemos perdido el tiempo, hemos luchado mano a mano con los ciudadanos para que estas acciones se reflejen en los diferentes puntos de las colonias y las comunidades. Estamos avanzando, pero nos falta mucho por hacer. Lograremos cambiar el rumbo de nuestro municipio participando todos. Por eso hemos alineado en este plan de gobierno, al igual hemos puesto en marcha programas de acciones que se vean reflejados en los diferentes puntos de la ciudad. En este gobierno no hemos dejado ni dejaremos de trabajar ni un solo día en la búsqueda constante de grandes beneficios para Tuxtepec. Por eso hoy estamos aquí gobernando desde abajo y trabajando juntos con los tuxtepecanos. Hemos organizado tequios porque los tequios nos ayuda a avanzar con menos costos. Donde el pueblo pone la mano de obra y el gobierno todos los materiales que se requieran en las diferentes acciones. De esa manera, mano a mano, demostrando que podemos tener una mejor ciudad y una mejor sociedad. El plan de los 90 días se irá definiendo en este gobierno como una administración que llegó a presentar a sus mejores hombres y mujeres con acciones en dar resultados, acciones que ayuden a beneficiar a las familias de nuestro municipio. Por ello, quiero anunciar que formalizamos los primeros 90 días de este año 2018. Tuxtepec tendrá 90 obras, 90 acciones de alto beneficio social cuya realización es de suma importancia para el beneficio de las colonias y de las comunidades. Este conjunto de acciones conlleva los problemas a los que nos enfrentamos diariamente los tuxtepecanos. Problemas en el tema de seguridad pública. Por ello, hoy arrancamos con una acción moderna, cercana y con aspiraciones a que la policía de bicicleta no solo cuida a los tuxtepecanos, sino también sean los promotores del turismo de nuestra región que pronto Tuxtepec tendrá. Por eso, el día de hoy presentamos a los policías diseñando las estrategias que en los diferentes puntos de nuestra ciudad, donde los policías de bicicleta vigilarán el parque donde hoy estamos, el parque Juárez, el parque La Piragua, la unidad deportiva, el parque El Plamento, los juegos infantiles, donde están los juegos infantiles, donde las familias acuden los fines de semana con sus hijos y diferentes puntos de nuestra ciudad, donde realizan deportes en las diferentes disciplinas. Y de esta manera, podamos vigilar a las familias de Tuxtepec y garantizarles seguridad. ¿Ok? ¿Y dice dos? ¿Y dice tres? ¡Escuchen los aplausos! En estos momentos ha iniciada esta primera sesión por parte de los presidentes, Fernando Bautista Díaz Ávila. Bueno, pues ahí está lo que dice, qué bueno, ¿no? Señala. Y reitero una vez más, qué bueno que cita también la unidad deportiva, porque la verdad es un peligro, ¿no? Repito y lo digo con toda la honestidad que nos lleva a conducir este programa, ¿no? Y la responsabilidad y las repercusiones, porque ahí en Anita no me vayan a madrear, porque ya ve que son muy sensibles. El señor Sacre, con sus, ¿cómo se llama? Con sus seguridad privada. Pues está bien, ¿no? Que se cuide, que contrate a quien se le pegue su regalada gana. Pero pues ahí, ahí donde va con sus elementos de seguridad, corremos el peligro nosotros. ¿Sí? Entiéndalo, señor. Entiéndalo. No haga usted alarde de bravucanerías. Sea usted consciente y perjudica más de lo que beneficia. Si usted tiene problemas de persecución, pues vaya a hacer ejercicio a otro lado y no exponga a las familias que vamos ahí a hacer nuestros ejercicios cotidianos. Entonces, sí, ¿no? Ese es un lugar público, no privado. No le pertenece a usted, nos pertenece a todos nosotros. Y tenemos todo el derecho de defender nuestra situación física y no exponernos por una situación que le puede llegar a suceder a usted. No sé de quién se esconde o no sé de quién se cuida, pero nosotros no tenemos ninguna responsabilidad de que si usted sufra un atentado, también lo suframos nosotros. Porque se le ocurrió ir a caminar ahí a la unidad deportiva. Si usted quiere hacerlo, hágalo como lo hacemos todos los ciudadanos. ¿Sí? No sé, ponga a sus agentes de seguridad afuera. No adentro, no nos exponga. Ahora, por favor, en nombre de todas las familias y de todas las gentes que vamos a hacer ejercicio, saque a sus gentes de seguridad dentro de las instalaciones deportivas. Y hacemos un llamado a la autoridad para que se aplique. No sabemos ni quiénes son las personas que trae usted ahí de seguridad. No sabemos quiénes son. Si pertenecen a alguna institución de seguridad privada, si son elementos que le proporcionó el Estado. No traen uniforme, no se identifican. Y nos expone, nos expone a todos. Por favor, razone. ¿Sí? Sea consciente. Gracias por estar con nosotros. Mañana estaremos con ustedes a las 8 de la noche, de cara a cara. Vamos a agradecer a nuestro amigo, a nuestro amigo que, bueno, pues no quisiera, no quería yo dejar de pasar esto, Daniel Cisbertelli, una gente que, pues, nos apoyó mucho durante 4 años, cuando empezó a realizar sus estudios en la Universidad Madero, como fotógrafo, la carrera de fotografía y diseño gráfico, y que el día de, pues, concluyó sus estudios y el viernes pasado, gracias por la distinción a esta familia, nos invitó a estar con él en la presentación de su tesis. Acudimos, estuvimos presentes ahí, con la, en la Universidad Madero, acompañándolo, y también estuvo presente la maestra Portilla, Portilla Luna, la rectora de ahí, y que, bueno, pues, felicidades, Daniel, porque además dejaste una gran huella, una profunda huella en la institución, con tus trabajos, con tus ensayos fotográficos, y además fuimos testigos de los testimonios, válgase la redundancia, que dieron tus maestros a la hora de, pues, de que te dieron los resultados, que habías aprobado tu examen, tu examen de tesis el día de ayer. Felicidades a ti, a tu familia, a tu mamá, la familia Estrada, muy agradecido por todo lo que aportaste con nosotros, y por toda esa disciplina, por toda esa, pues, por todo ese tiempo que compartiste aquí en Punto y Coma Oaxaca. Muchas felicidades, y decirles a ustedes que a partir del día de hoy está al cargo ya de producción nuestro amigo Francisco Seus Solís, un hombre de gran experiencia en materia de producción, y que, bueno, pues, está dando excelentes resultados. Soy Bartolo Estrada Campechano, nos vemos mañana, 8 de la noche. Gracias por estar con nosotros, y que pase usted un feliz inicio de semana. Sí, pero lo voy a poner el viernes. Gracias. 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 Gracias.